Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para 2 Ya sabéis, el blog líder de la actualidad del mundo del manga y del anime Yo soy Aini y como cada mes vengo a hablaros de las distintas novedades manga que van a salir aquí en España Algunas de las que he mencionado ya han salido a la venta y otras pues saldrán a finales de mes Pero bueno, voy a hacer como siempre un pequeño resumen de las que más me llaman la atención Así que si tenéis curiosidad no me enrollo más y empezamos Empezamos hablando de norma editorial y quiero destacar una obra que por fin finalizan Y que yo finalmente tengo muchas ganas de leer Y os estoy hablando del último tomo de las quintillizas Que sepáis que hay dos ediciones, la versión normal y corriente con el tomo y ya está Y otra segunda edición que te viene con un mini artbook que va a costar 14,95 Que por cierto la portada mola un montón porque es un crossover entre las quintillizas Y todas van vestidas con el traje de Ataque a los Titanes Y mola un montón Así que bueno, que si sois fans yo me cogería esta segunda edición Que creo que va a merecer la pena ver esas ilustraciones tan chulas Y bueno, para quien no conozca esta historia nos encontramos con el protagonista Que es Futaro Uesugi Que es un estudiante de bachillerato que lleva una vida pues muy normal Saca notas ejemplares Pero lo que pasa es que pues sufre penulias económicas Vive con su padre y con su hermana y bueno, lo están pasando un poquito mal Entonces él recibe la oportunidad de ser profesor particular Y claro, el sueldo pues está muy bien pagado ¿Qué pasa? Que resulta que cuando acepta el trabajo se entera de que tiene que cuidar de 5 hermanas gemelas Entonces claro, ahí empieza todo porque ellas pues son un poquito torpes para estudiar Y tampoco que quieran ponerle mucho empeño Sobre todo al principio Entonces claro, pues ahí va a estar él enfrentándose a ellas Y comienza una historia de amor ahí que está muy chula Y la verdad que a mí me gusta un montón, es muy divertida esta serie Y pues eso, por fin el último tomo Pasamos ahora a hablar de una nueva obra de Ken Wakui Es decir, el autor de Tokyo Revengers Y esta vez nos adentramos en Desert Eagle El primer tomito que por cierto es un tomo así enorme Es un pedazo de tocho gigante la verdad Y bueno, nos encontramos con Ringo Takamizawa Que es un adolescente que vive solo en los bajos fondos de Shinjuku Que se gana la vida con un negocio de falsificación de documentación Su única motivación es vengarse de los que arruinaron la vida de su madre Y acabar con ellos uno tras otro A este señor le gustan las historias de venganza Pero justo cuando cree que tendrá que abandonar pues su cruzada Conoce a Ichigo, un compañero de instituto Que decide ayudarle a cumplir esa promesa Así que bueno, aquí empezamos esta historia Con este señor que ya pues está ganando un hueco Aquí en España Ya están trayendo bastantes obras suyas Y las que quedan por venir Así que que si sois fans de Ken Wakui Tenéis que haceros con esta obra Ahora vamos a hablar de un boys love Que tiene muy buena pinta y una portada preciosa Y os estoy hablando de Nomi Poshiba El primer tomito Se trata de una divertida historia de los alumnos de instituto Pues que poco a poco van a descubrir su sexualidad Hasta ahora a Nomiya pues nunca le ha interesado nada el amor Comparte habitación con Mikoshiba De aspecto más bien femenino Con el que siente que el corazón pues se le sale Que palpita vamos No lo entiende porque se supone pues que adora Los cuerpos con pechos suaves Ajá El autocontrol y el instinto pues se enfrentan en el interior de estos chicos En el pleno despertar sexual Ahí en la adolescencia pues normal Las hormonas revolucionadas Pues que más quieres Pues nada que tiene muy buena pinta Y que por mi parte pues lo leeré Pasamos ahora a hablar de Planeta Comic Que viene con una obra que se lleva pidiendo años Y años y años Ya creo que se podría considerar un clásico manga Y en Japón Vale Y eso estoy hablando de Hajime Noipo El primer tomo También son tomos dobles Entonces que pasa En Japón van actualmente 137 tomos Siguen saliendo Y aquí lo van a convertir en tomos dobles Por tanto de momento Se quedan unos 69 tomos Según digo yo Que vayan saliendo tomitos en Japón Pues irán trayéndolos aquí Pero vamos Acaba de empezar Hasta que publiquen 69 tomos Ahí para rato Para que George Morikawa Que es el autor Pues siga sacando cositas Vale Así que bueno De que trata este manga Como podéis ver en portada Boxero La historia nos presenta A Hippo Un joven torpe Con el que se meten constantemente Fue el encuentro Con el boxeador Takamura Lo que despertó El poder que sus puños Guardaban en su interior Que bonita esta frase ¿No? Entonces bueno Hippo decide enfrentarse A la prueba de acceso En el gimnasio Tokamogawa ¿Qué desenlace le esperará A nuestro protagonista? Pues hombre yo supongo Que irá escalando puestos Y se irá convirtiendo Pues en el mejor de todos ¿No? La típica historia Un poco de superación ¿No? En el deporte Y que las pasará un poco canutas Pues seguro Más de una hostia Se va a llevar O sea Lo estoy viendo muy bien Pero bueno No es un tipo de manga Que a mi me guste Pero para los fans Pues ya podéis haceros con él Ahora voy a hablaros De una historia Un poquito más cortita Que también me ha llamado la atención Que se llama Sinotori Van a ser solo Tres tomitos en total ¿Qué dice el argumento? Kuro es un criminal Que está siendo trasladado en avión Pero unos secuestradores Se hacen con el control Estos terroristas Neutralizan al policía Que custodia a Kuro Y se encierran en la cabina Con una niña como rehen Aunque Kuro está posado Pues no duda Ni la rescatar A la pequeña Pero lo que no se espera Es la situación Que se va a encontrar en cabina Una monstruosa criatura Alada Ha masacrado a todo el mundo Y solo sigue viva la niña Aunque parece que Kuro Pues tiene la libertad Al alcance de su mano Pues todo mentira Una epidemia De incalculables consecuencias Se cierne sobre la humanidad Y Kuro Pues va a tener que pagar Un alto precio Por sobrevivir Me llama muchísimo la atención O sea Un argumento un poco loco No sé por dónde va a ir Así que no sé Tiene buena pinta ¿No? Vamos a hablar ahora De Milky Way Ediciones Con el primer tomito De Matk No sé muy bien Cómo pronunciarlo Si deletrearlo O decir Matk Simplemente bueno Aquí lo tenéis en pantalla ¿Qué dice la sinosis? Aunque creía que solo sería Otro libro falso más Pues sobre invocaciones demoníacas Mako talucina al comprobar Que la invocación Ha funcionado Y tiene frente a él A un auténtico demonio Su petición a la criatura infernal Es bastante especial Le entregará su vida A cambio de poder Devorar sus entrañas El sorprendido diablo Pues acepta Y una vez cumplida esta parte Acaba con la vida del chico Comunicándole de paso Que a partir de ese momento Tendrá que vivir A su servicio En el mundo De los demonios Bueno ya solo Con esta preciosidad De portada He buscado scans El dibujo es una locura máxima Me llama muchísimo la atención El argumento O sea tiene todas las papeletas De que caiga En cuanto me llegue Porque de verdad Que esto pinda De lujo Y bueno Seguimos un poquito Hablando de demonios Y también van a sacar Una obra que se llama Make the exorcist Fall in love El primer tomito Y que dice Nací para derrotar a Satán Un muchacho Está considerado La gran esperanza De la humanidad En su batalla Contra los demonios Ya consagrado Como sacerdote Pues se encarga De investigar casos De presencia diabólica Y fruto de ello Pues conoce A un joven artista Que pinta en sus cuadros A distintos demonios Pues nada más verla El que hasta entonces Solo vivía Amando a Dios Comienza a sentir algo Cuando está a su lado No sabe lo que es Del mismo modo Que no sabe que ella En realidad Es del bando enemigo O sea esto también pinta Muy bien demonios Exorcismos Amor de por medio Bien bien No sé Me voy a estar trayendo Justo dos obras Que tienen pintaza Pasamos ahora a hablar De Kitsune Manga Una obra de amor Que tiene una pinta increíble Y os estoy hablando De la tienda de bicicletas De Takahashi El primer tomito Dice aquí Una pareja adorable Que hará palpitar tu corazón Seguro seguro Bueno Centrémonos Hano Tomoko También conocida como Panko Es una oficinista De 30 años A quien no se le da bien Socializar Ni expresar sus opiniones Con claridad Un día Mientras Panko Va a la ciudad En su bicicleta Se le sale la cadena Así que bueno Acude a una tienda De bicicletas del barrio Para poder arreglarla Y ahí conoce A Takahashi Ryohei Panko Que tiene un poquito De miedo a los hombres Debido al acoso sexual Que sufre en el trabajo Pues como que No se acerca mucho A Ryohei De cierto modo Como que empieza A confiar en él Y acepta esa ayuda Se empieza una historia De amor Entre un joven Macarra cariñoso Y una chica Un poquito torpe O sea Y el dibujo Mirad que monada O sea No se tiene muy buena pinta Va a estar Va a estar muy buena La verdad Bueno y continuando Con una historia de amor Pero completamente distinta También van a publicar Una obra que se llama El noble del norte Y su esposa Carmes Se trata de una propuesta Y un matrimonio Que tiene fecha de caducidad Reed es el gobernador De un pequeño estado En el frío norte Un paramolado Donde el sol no brilla Durante la mitad del año Reed está buscando esposa Pero ninguna mujer Está dispuesta A mudarse tan lejos En una cena Reed se enamora A primera vista De la condecorada Dama de compañía Sire No se si también Lo he pronunciado bien Pero bueno Y bueno pues Que le pida matrimonio Para sorpresa La mayoría Ella acepta Con un matrimonio de prueba Que va a durar Solamente un año Para sí Que se ha tratado Una oportunidad De descubrir Lo que significa De verdad ser una esposa Porque ha pasado La mayor parte de su vida En el ejército Entonces bueno Pues va a descubrir Otro tipo de vida Muy distinta No sé También tiene pintaza O sea Por favor ¿Qué está pasando? Que lo quiero comprar todo Y esto no puede ser Bueno chicos Y esto es todo Estas son todas las novedades Que me ha apetecido destacar Durante este mes de junio Pero ya sabéis Que podéis ver En la página web De Ramen para 2 Os dejo abajo el link En la cajita de descripción Todo el resto de novedades Que van a salir No solo novedades Sino también continuaciones Que obviamente me salto Porque si no este vídeo Salía larguísimo Y no queremos eso Así que bueno Si os ha gustado Dadle un like Suscribiros al canal De Ramen para 2 Y nos vemos El mes que viene Con nuevas novedades manga Chau 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 chau